Hola, soy Emilio García, trabajo como divulgador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y estoy aquí porque el canalla de Miguel Carrasco de la Fundación Descubre me ha retado y me ha nominado para este decálogo. Antes que nada, perdonad por la imagen, pero es que estamos grabando con el radioscopio y tiene la función imagen un poco escacharrada. Bueno, Miguelito, ahí va. Nos esforzaremos en llevar la ciencia a la sociedad de una manera amena, atractiva, divertida y lo más gamberra posible para estimular al máximo la curiosidad. ¿Está valido? Bueno, pues nomino a mis compañeros del radioscopio, a mis compañeros del Canal Sur, Susana Escudero y José Miguel Álvarez. Pero como tengo un poder nominativo increíble, una capacidad de nominar bestial, no hace falta que graben otro vídeo, están aquí. Así que nomino a José Miguel Álvarez. Trabajaremos juntos para animar a los científicos andaluces a participar en la actividad de divulgación. Y nomino a Susana Escudero. Y velaremos para trasladar a la sociedad andaluza el valor que generan las personas que hacen ciencia en nuestra comunidad. Os prometo que esto ha sido idea de ellos, de verdad. Yo no he tenido nada que ver. ¿Ha valido, no? Yo creo que sí. Lo tenemos que haber hecho cantando, ¿eh? ¿Sí? ¿Cantando? Pero ha quedado bien. Venga, vamos a verle. Así que nos esforzaremos en trasladar la ciencia a la sociedad de una manera atractiva, divertida... Su puta madre. Yo creo que si dices su puta madre ya no te podemos ni chivar. Claro.